...seguridad y con todos los técnicos ahí en el cuarto de maquillaje y todo, y que usaba doble media con cápsula para fingir que era bien genial y todo, y que te cuento, que vivía en un cuarto de azotea ahí abajo de los mecates al lado del tanque de gas, y utilizaba el mismo calzón y el mismo vestido, tres veces por semana, bueno, no cuando se iba de antro, salía a las seis de la mañana, que para alcanzar el metro, y regresar a su casa, y que se disfrazaba de Santa Claus en la Alameda, para tomarse fotos con la gente y todo, y ya estamos, Bueno, no, no, no agarraba el teléfono de las artistas invitadas para hablarle a sus amigas al Estado de México y se colgaba por horas, y creo que esta se transfería el que pasó, entonces ya hicimos una lana y todo, la verdad, yo creo que si nos va a tocar algo, porque ahora si la vamos a chingar a la pinche chiquita, seguramente se va a aparecer en algún momento, la verdad, porque si, oye, mana, no quieres de veras que te pongamos chapitas y todo, mana, igual le agarras un príncipe así, Buenas noches, tres y salas, salas, te están buscando en el foro, que, que, ¿dónde estás? Ahorita voy, pues, bueno, pues, bueno, pues, así voy a salir, gracias, mana, con permiso, eh, pero la belleza es natural, no te preocupes, mira nomás, mana, la beba Galván, mana, ¿con beba Galván? Soy yo, Lola Beltrán, su chica de la madre, cabrones, ay, perdón, soy linda, ¿no me reconocen? Mana, todo y todo que llegaste, estábamos hablando de ti, todo, que estamos muy orgullosas de tu amistad, que te queremos mucho, sí, mana, ahora sí. A ver, un momento, yo no soy su amiga, eh, ni su conocida, es más, ni siquiera somos iguales, tú las conocías hace mucho tiempo, en una etapa muy dura de mi vida, de la cual me arrepiento mucho, pero ahora ya mis amistades son otras, ay, como, como Siria Elton John, Carolina Herrera, Almados Santos, y me tibió cinco. Ay, si serás ingrata, malga, las nalgas moradas y todo, mana, sí, después de todo lo que vivimos juntas, mana, ya se te olvidó que tuve que hablar con mi tío Raúl para que te dieran tu planta en la empresa y todo, mana, si te tragabas tus tortotas y todo con tu agua de alfalfa y todo, mana, ni te hagas, la verdad, mana. Sí, chiquita, además, acuérdate cuando yo te regalaba bolitos de metro para que te regresaras a tu casa. Ay, ¿te acuerdas, muchacho, que andaba ahí taloneando la tarjeta? Sí, sí, no cabe duda que el dinero cambia la gente, mana, la verdad, ahora resulta que ni nos conoces y todo, y nos tratas como si fuéramos menos que mierda, manto, la verdad. ¿Te avergüenzas de nosotros a qué chingadas madres veniste? O sea, ¿qué crees? ¿Seguramente a recordar viejos tiempos? No, ni a cobrar la tanda, tampoco. Vengo a que me arreglen, me peguen, pero no con esos productos chafas de Forever Young, que nada me sacan caspa y ronchas en el cuerpo. Ahí está que roncha ya las alas de payasas. Yo vine a dar una entrevista al noticiario de Nota Histórica. Gracias.